Yo no sé Por qué me siento hoy tan diferente Por qué no quiero nada con la gente ¿Qué será? Yo no sé Por qué mi cuerpo cambia de algún día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora, la sierra es la mujer que me dormía Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura de la vida Ahora, enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas En el cantor, el cantor de quinceanera Yo no sé Por qué mi cuerpo cambia día con día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora, la sierra es la mujer que me dormía Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura de la vida Enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Y cambia el corazón de quinceanera Que se ayer era Acá